¡Purísimo! ¡El compo de Darwin! Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora Y era como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida en besos Y contra el mar la fiebre Que me llegó a su entraña Y soñamos conmigo Que nos robó la playa Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya se olvidó De aquellas caminatas Junto a la costanera Y el tibet que miraba Ella, ella ya me olvidó Y yo, yo no puedo olvidarla Y yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora Y era como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida en besos Y contra el mar la fiebre Que me llegó a su entraña Y soñamos conmigo Que nos robó la playa Ella, ella ya me olvidó Y yo, yo no puedo olvidarla Y yo, yo no puedo olvidarla José Alvia En Nueva York Mi pata El compo de Darwin